un canto de mujer esa de persona deben estar orgullosos todos sus seguidores ya que es una brillosa con muchísimo talento y además muchísimo humildad lamentablemente hemos llegado al final del programa y no quiero despedirme sin darle nuevamente las gracias por sus votos y comentarios sitio latino es posible gracias a ustedes ahora en el número uno quién más va a estar si no es la reina coqui ramírez con tú ya no estás hasta la semana que viene que me siente que te escuché que hay algo en esta noche que me que a veces la distancia es lo mejor y no seguir dañando el corazón te paras a buscar un pan y mientras dices que ya no te hago falta y mientras hablas pienso dónde está el que un día a mi lado iba a volar dice hoy ya no quiero estar aquí lo siento me voy mejor esto es nuestro adiós que te vas y para mi tú ya no estás ya no me duele que digas que te vas muy lejos yo ya te saqué el tiempo atrás y es que para mí tú ya no estás no pierdas tu tiempo amor en tu adiós aunque estés aquí tú ya no estás la pena y el enojo y adelante los pagos del malo y ya lloré mil mares por tu amor cuando todo el corazón dices tú que no puedes ser feliz conmigo que es lo mejor es un adiós que te vas y para mí tú ya no estás y para mí tú ya no estás y para mí tú ya no estás no estás no pasas tu tiempo amor en tu amor diciendo adiós aunque estés aquí tú ya no estás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor, diciendo adiós, aunque esté aquí Tú ya no estás